Querido alcalde, querido Manuel, muchísimas gracias por el recibimiento a ti, a toda la corporación municipal y a todos los alcaldes del entorno. Muchas gracias de corazón. Quiero también saludar al presidente de la Diputación. Te hemos disculpado convenientemente en el acto de cooperativismo esta mañana. También quiero saludar a los consejeros de Medio Ambiente y de familia, que además, como muy bien ha recordado el alcalde, eres vecina de Monfarracinos. Por supuesto, a la delegada y al director general, muchísimas gracias por el trabajo. Quiero saludar también al presidente del Partido Popular, al presidente de la Cámara de Comercio, al presidente de la CEO de Zamora y, por supuesto, al director general de Caja Rural. Luego haré alguna referencia, alguna alusión también a lo que estamos haciendo no solo en Zamora, sino también en concreto en Monfarracinos. Gracias a todos los medios de comunicación por asistir a este acto tan importante, la firma de este protocolo, con el que damos un nuevo paso firme para la construcción del polígono industrial Zamora Norte. Lo he dicho muchas veces y vuelvo a insistir. Lo dije en la Diputación Provincial, lo he dicho en conversaciones privadas con personas que están aquí presentes, lo he dicho también en actos públicos. Es necesario la construcción del polígono industrial Zamora Norte porque va a ser un revulsivo para la ciudad de Zamora, para la provincia de Zamora. Y va a ser una palanca de creación de actividad económica y de empleo, de oportunidades y de futuro, como decías muy bien, alcalde, para la provincia. El proyecto avanza a buen ritmo, cumpliendo los pasos y los plazos marcados también. Hoy mismo ya está en licitación pública, en la plataforma de contratación del Estado, la redacción del proyecto de urbanización del polígono Zamora Norte. Antes de finalizar el año, se iniciará la tramitación administrativa del Plan Regional para el Desarrollo Industrial y, de acuerdo con el calendario previsto, esperamos aprobarlo a mediados del año próximo para poder licitar las obras y que estén las máquinas a lo largo del 2024. Es un ejemplo del compromiso de la apuesta necesaria e imprescindible con la provincia de Zamora. Yo creo que es algo que se evidencia. Y tengo que decir también que sin suelo industrial es imposible que haya empresas. Por eso, como queremos que haya empresas, empleo, oportunidades y futuro en Zamora, es imprescindible crear suelo industrial. Por eso, yo creo que este era el primer paso y por aquí hemos empezado. Un polígono industrial, fíjense ustedes, con más de 800.000 metros cuadrados y con una inversión en torno a los 17 millones de euros, siempre de manera inicial. Luego ya iremos viendo. Además, va a ser un polígono verde, un polígono sostenible, que va a tener servicios de vanguardia y también va a tener tecnologías de última generación. Vamos a hacer una apuesta por que el suelo esté bonificado y a bajo precio. Y además que tenga un acceso directo, rápido, fácil a energías renovables, limpias y asequibles. Me van a permitir que aproveche en esta ocasión para recordar que en Castilla y León tenemos un ambicioso plan para suministrar energía renovable en cinco años hasta el 80% del suelo industrial de la comunidad autónoma. Contamos con suelo industrial en condiciones muy competitivas, pero queremos también mejorar a través de la energía la competitividad de ese suelo industrial con un suelo barato y también con energía asequible. Y el polígono Zamora Norte entrará de lleno en este plan que tenemos en la Junta de Castilla y León. Me siento especialmente orgulloso de este proyecto porque obedece a un compromiso personal de algunos de los que estamos aquí, pero también el mío propio y, sobre todo, un compromiso político político e institucional. No sabía las palabras a las que te referías o de quién te referías. Le he mirado al presidente de la Diputación y le he preguntado, son tuyas las palabras. Efectivamente, un compromiso público es una hipoteca para cualquier persona que hace una referencia. Lo hicimos en su momento y aquí estamos cumpliendo con hechos. Por eso, vuelvo a insistir, me siento muy orgulloso porque estamos cumpliendo con algo que habíamos comprometido y yo, personalmente, me impliqué desde el primer momento en el que se me trasladó esta idea. Quiero agradecer también al alcalde, a la Corporación Municipal de Monfarracinos su colaboración activa. Por supuesto, a la Diputación Provincial, que siempre está echando una mano y que me parece imprescindible. Firmamos el proyecto Impulsa Zamora hace unas semanas. Yo creo que, frente a aquellos que prefieren ver el lado pesimista de la vida, aquellos que son agoreros y que están siempre sembrando dudas sobre las posibilidades de desarrollo de Zamora y también sobre su futuro, yo quiero decir que desde el Ayuntamiento de Monfarracinos, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León apostamos por el futuro, como apuestan también los representantes de las instituciones que aquí están acompañándonos y representando también a sus instituciones. Es la mejor muestra de la apuesta que tenemos y del compromiso por Zamora. Desde la Junta de Castilla y León vamos a apoyar a todas las empresas que quieran invertir aquí, instalarse aquí en este nuevo polígono y lo vamos a hacer con las líneas habituales de la Junta de Castilla y León, desde las ayudas directas, la financiación, su lado bajo precio, también el apoyo a la internacionalización, pero también queremos poner un mecanismo específico, especial a las empresas con la financiación, a la carta, con productos ajustados a cada caso, junto con la caja rural de Zamora. Me parece imprescindible destacar el acuerdo de colaboración que ya firmamos y vuelvo a reiterar hoy aquí, específico, especial para Zamora y específico y especial para este polígono industrial. También las instituciones financieras de colaboración de la Junta de Castilla y León, el Instituto de Competitividad, Sodical, contaremos con un plan de 40 millones de euros totales para financiación, con hasta 3 millones de euros por operación y en los que podemos, entre la colaboración público-privada, llegar hasta un montante de unos 60 millones de euros de inversión. Esto lo que pretende es impulsar, animar, seguir transformando Zamora, seguir transformando desde Zamora a Castilla y León, seguir generando oportunidades de crecimiento y de empleo en todo el territorio. Yo creo que este es un gran proyecto. Es un gran proyecto que desde la Consejería de Medio Ambiente, específicamente desde el Somacil, se está apostando, el gran polígono de Zamora-Norte, es un magnífico ejemplo de lo que hacemos entre todos, destacar esa colaboración entre las instituciones públicas y también la colaboración público-privada, porque me parece imprescindible. Y yo quiero que mis últimas palabras sean precisamente para invitar a todos a compartir el optimismo y la confianza en las posibilidades de esta tierra, con la contribución de que todos, cada uno desde su responsabilidad, vamos a dar el impulso que se merece Zamora. Muchísimas gracias a todos. Gracias.